Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, de verdad. Primero que este es un gran honor, para mí en lo personal, estar aquí en una fecha tan importante. 17 años, 17 años de esta constitución. Una constitución que nuestro pueblo por primera vez también se hizo, o fue hecha por nuestro pueblo, junto al comandante Hugo Chávez que hizo la propuesta originaria, pero fue nuestro pueblo quien hizo los aportes. Esta constitución que la derecha desde un primer momento intentó hacer o procurar que no se cumpliera la propuesta hecha del presidente Chávez, del comandante Hugo Chávez, candidato, de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es importante que los jóvenes recuerden, yo tuve la suerte y las oportunidades que le da la vida a uno de andar con el comandante Chávez en la campaña del año 98, previo a ganar las elecciones. Ellos comenzaron a confundir a nuestro pueblo sobre lo que significaba una Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive decían, entre otras cosas, pero ¿para qué una constitución si ya tenemos una? Es verdad, teníamos una constitución. Esa constitución estaba consagrado también el derecho a la vida, ¿verdad? Estaba en la del 61, estaba consagrado el derecho a la vida. Más de 11 mil jóvenes venezolanos, muchachos, muchachas, trabajadores, campesinos, asesinados durante la Cuarta República con una constitución que garantizaba el derecho a la vida. De ellos, 3 mil todavía no han aparecido. Esa constitución, el día que la promulgaron, al día siguiente fueron suspendidas las garantías económicas. Al día siguiente, y esto es bueno que los jóvenes lo sepan, ¿ves? Porque nosotros tenemos que tener argumentos para vencer a esa derecha. Y la victoria que debemos obtener ahora, en esta fecha, constituyente para nosotros es una victoria. Debe ser una victoria política, pero sobre todo tiene que ser una victoria moral y ética de la fuerza revolucionaria en función de esta patria que nosotros queremos. La constitución del 61, ahí estaba. Recuerdo, nosotros estuvimos presos el 4 de febrero y era el artículo 60 y 61 de la constitución vieja que hablaba de los derechos individuales, de la libertad, de derecho a la vida, pero muchachos, de la libertad de pensamiento. Aquí, la derecha venezolana, esa derecha que está ahorita en la Asamblea Nacional, llegó a suspender el derecho a la libertad de pensamiento. Nadie se burle, es verdad. Derecho a la libertad de pensamiento. O sea, usted no tenía derecho a pensar según quienes gobernaban el país en ese momento. Una aberración. Ahora, el comandante Chávez llamó, llamó a la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos se negaron desde el principio, pero ¿qué hicieron? Trataron de infiltrar esa Asamblea Nacional Constituyente. Aquí está. Me dio la caperucita esto aquí. Y recordar es vivir, ¿eh? Ellos estaban en contra. Cuando el presidente sacó el decreto, se opusieron, fueron hasta el Tribunal Supremo. Eso es verdad. Pero no dejaron de presentar candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí están nombres, por ejemplo, como Leopoldo López. ¿Candidato? ¿Candidato? Esto es de... Esto es de... Miranda. Aquí está Leopoldo López. Está, por ejemplo, nombres de ellos así. Conocido. Juan Rafali. Julio Andrés Borges. Aquí están. ¿Para qué presentaron los nombres? No, si hay que nombrarlos, porque eso es parte de la historia. Porque ellos querían meterse en la Asamblea Nacional Constituyente para seguir haciendo una constitución a la medida de ellos. A la medida de ellos. Y a nivel nacional aquí están, mira, ve. Vladimir Henssen. Aquí está... Alan Bruber Carías. Ya va, un momentito. Aquí está Alan Bruber Carías. Alberto Franceschi. Aquí están Andrés Caldera Pietri. Está aquí. Aquí están. No, hombres de ellos. Osvaldo Álvarez Pan. Ni comé de Zuluaga. ¿Está aquí? Aquí está. Estaban en contra de la Asamblea Nacional Constituyente y se postularon. Es raro, ¿verdad? Es raro, muy raro. Muy raro. Y después que se aprueba... Tenga esto aquí, compadre, por favor, disculpen. Después que se aprueba la Asamblea... La Constitución iba a un referéndum... Ellos no hicieron campaña por el no. Hicieron campaña por el no. Le dieron la vuelta al país y no, y no, y no. ¿Por qué? Porque ellos querían la Constitución del 61, pero sobre todo, no por lo que decía la Constitución del 61, sino porque esa Constitución le daba a ellos la posibilidad de no cumplirla. De no cumplirla. El mayor terror que ha tenido esa derecha es que esta Constitución se cumpla. Regresamos a esta hora a Uruguay, donde continúa la rueda de prensa que ofrece la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, respecto a la situación de Venezuela en el Mercosur. Regresamos a la Plaza Bolívar de Caracas, donde los venezolanos celebran el aniversario de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Es destruir la oposición. Por eso está destrozando la Asamblea Nacional. Para nosotros, muy bien, gracias, porque no será la Asamblea Nacional quien va a parar la Revolución Bolivariana. No serán esos diputados de la derecha quien van a impedir que se cumpla esta Constitución. Por ahí reza un viejo adagio que dice algo así, si tu enemigo se está equivocando, procura no hacer nada para interrumpirlo. No lo interrumpas para nada, ni le hables, ni le hables. Eso que está haciendo la Asamblea Nacional cada día es peor. Por ejemplo, el 5 de enero, una Asamblea Nacional en desacato, ¿cómo va a nombrar directiva? Yo no soy abogado, pero no podrá nombrar jamás una directiva si está en desacato. Válidamente, por supuesto, lo harían con trampa. ¿Qué ocurrirá entonces el 5 de enero? No tendremos Asamblea. No hay Asamblea. ¿Y nos molesta eso a nosotros? ¿Se va a parar la Revolución? No, para nada. Nosotros vamos a seguir adelante, señores escuálidos, tengan la certeza que va a ser así. Aquí hay un pueblo que ustedes lo han sentido en la calle. Ellos lo saben. Hoy, por ejemplo, yo voy a seguir con el tema que ellos van a nombrar a los rectores. Dentro de la trampocería de ellos para no cumplir nada de lo que está establecido en la mesa de diálogo que aquí está Jorge Rodríguez, su coordinador, por parte del Bloque de la Patria y de la Revolución, no han cumplido nada. Ellos dijeron, juramentaron a estos señores y a esta señora en la Asamblea en un acto de plenaria por la directiva. Los juramentaron como diputados. En la mesa de diálogo dijo que tenían que eliminar el desacato, superar el desacato. ¿Qué significa eso? Que deben dejar sin efecto el acto administrativo y protocolar de haber juramentado a estos señores. Ellos mandaron una cartica me quiero desincorporar. Y ellos creen que nosotros nos vamos a tragar ese cuentico me quiero desincorporar. No, hermanito. Eso debe ser en plenaria en un acto donde la directiva deje sin efecto y se vote tal cual como fue para su reconocimiento. ¿O no? Pero ellos son tramposos. Igual de tramposos son hoy. Hoy querían nombrar a los del CNE pero señores tengan cuidado porque vienen las navidades y no sea que no estén navidades en su casa sino guardados en una cárcel por estar ustedes usurpando funciones. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Y necesitaban según ellos se inventaron ahora una nueva mayoría de 109. No sé dónde la sacaron. Pero no vinieron. Ni siquiera hoy los nuestros los dejamos ¿cómo se llama? En fútbol. Les dejamos y nos tiramos hacia atrás. Todos saben de fútbol. Todos saben de fútbol. Les dejamos y todos entraron en posición adelantada. Y no había. Y es una responsabilidad de ellos, vale. Es una responsabilidad de ellos. Es Asamblea Nacional donde cada quien cree, como dice Aristóbulo, que llegaron al poder. Al poder. Este no es el poder de la constitución del 61. Es el poder de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La de Chávez de esta constitución. Un poder para poder para poder hacer las cosas. No un poder para tener privilegio. Privilegio. Voy a leer algo aquí de este libro bajo la genialidad de nuestro hermano Emanuel Herrera. Para que ustedes vean cómo eran las cosas antes. se llama se llama R18 o cambia esa cosa. El libro está hecho ya ver, hermano, ya. El libro está hecho de esta manera. Son pequeñas crónicas, ¿no? R18 o cambia esta cosa. Una mañana lluviosa de agosto de 1999 esto es Javier Herrera contándolo. Voy entrando en mi flamante auto al estacionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente ubicado en la esquina de Pajaritos. Se trataba de un viejo Renault 18 del año 84 que compré como se dice usado. Le faltaba un foco y otras piezas. Al cruzar la valla dos vigilantes emprendieron la carrera detrás de aquella cosa andante. Cuando intentaba estacionarse colocaron a mi lado y me preguntaron ¿para dónde iba y quién es usted? Le dije que era constituyente y solo se convencieron cuando revisaron bien el carnet. Acostumbrados a las naves de diputados y senadores de la cuarta me interpelaron y si es constituyente ¿por qué anda en ese catanares? Respondí sonriente no tengo otro. Uno de ellos más condescendiente me aconsejó cambie esa cosa constituyente. así era los diputados de la cuarta para qué utilizaban su carácter es más antes no tenía una placa ¿verdad que tenían una placa? Que decía diputado congreso de la república y tenían una placa una placa en el carro ¿vale? privilegio sobre el pueblo y llegó y llegó este E.A.L. en su Renault del 84 y casi que no lo dejaron entrar y casi no lo dejaron entrar y ahí por primera vez con esta asamblea con esta constitución entró el pueblo con esta constitución entró el pueblo y ahí estuvimos nosotros 15 años y entregamos este año a principio de este año a la semana de haber entregado salió una comunicación no se puede entrar con blue jeans ni zapatos de goma al palacio federal legislativo no puede entrar el pueblo no puede entrar mal vestido o mal vestida ¿por qué? porque tenía que ser gente de caché gente de plata como era antes ¿vale? como era antes pero ese antes se va a quedar en esa asamblea nacional ahí en ese huequito ese antes más nunca va a gobernar este país y ahí nuestro pueblo tiene una gran responsabilidad queridos hermanos porque lo que ocurrió en diciembre debemos asumirlo después de críticas autocríticas propias no la autocrítica para criticar a los demás sino que hice yo o que no hice bien jugué yo a la unidad o no jugué a la unidad le puse yo una minita por aquí y una minita para allá para hacer o complicar aún más el panorama que teníamos veníamos de perder al comandante Chávez físicamente era una batalla la que íbamos a enfrentar una batalla una campaña una contracampaña no pusieron ellos la cara de sus candidatos ni una sola vez en ninguna parte porque eran impresentables sus candidatos ante este país la gran mayoría de ellos 91% de los candidatos de la derecha y de los diputados de la derecha son empresarios o miembros de una junta directiva de una empresa ¿para quién van a gobernar ellos? ¿para el pueblo o para las empresas? jamás se van a acordar del pueblo jamás se van a acordar del pueblo van a defender esos intereses de sus empresas y hoy esa es una de las batallas pero tenemos la otra batalla también que es la batalla de derrotar la guerra económica que es la batalla de derrotarlos a ellos y por eso la victoria ética y moral de nosotros de las fuerzas revolucionarias sobre ellos y eso se logra con argumentos no tienen ellos ni un solo argumento para decir para contradecir mejor dicho lo que se ha hecho en revolución que más de un millón y medio de venezolanos dejaron dejaron de la oscuridad para aprender a leer y escribir gracias al comandante Hugo Chávez no tienen ni un solo argumento ellos que justifique que en la cuarta república solo había 300 mil pensionados y ahorita vamos más de 3 millones 200 mil y seguimos sumando no tienen ellos ni un solo argumento para defender las viviendas que ellos construían si se puede llamar viviendas que les llamaron no pero el nombre que le ponían era soluciones habitacionales algunas eran de 24 metros de 29 metros unos los metieron en unos trailers aquí mismo en unas barracas compararla con más del millón 200 mil viviendas que la revolución bolivariana ya lleva y las que faltan de los compañeros sin cupo cuántos de los que están aquí tuvieron que hacer penurias o pasar penurias para ver si estudiaban porque no los dejaban porque no había cupos en la universidad porque los cupos solo eran para los amigos de los amigos y los vendían y todo eso se acabó por culpa de Chávez y de esta revolución y gracias a esta constitución que está aquí gracias a esta constitución que está aquí porque muchos pudiéramos haber hablado muchos pudiéramos haber nosotros hablado de tener una constitución pero que no se cumpliera como la del 61 si era esto de cambiar el modelo había que cambiar el modelo no de disfrazar el modelo y hemos evidentemente cometido errores hemos inclusive desaprovechado errores de la derecha errores que ellos han cometido no los hemos no los hemos sabido aprovechar en el momento ha habido retardos claro que sí un país netamente que vive pues del del petróleo que es su principal ingreso y que de repente tú lo tengas en 100 dólares el barril y de repente un día lo tengas en 20 y después en 21 y después otra vez en 20 o en 30 o en 22 esto no lo aguantan ellos gobernando este país porque hoy con todos los problemas y con el petróleo de ese precio tenemos un gobierno que está respondiéndole a nuestro pueblo ¿qué harían ellos? aquí hay un presidente que se pone al frente de los problemas de este país ahí está el presidente mandó a recoger los billetes de 100 ¿quién salió a criticarlo? ellos ¿por qué salieron a criticarlo? porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era un plan contra la patria ahora van a agarrar sus cerros y camiones de billetes los doblan bien dobladitos y los guardan para que no le ocupe tanto espacio miren hasta ayer Aristóbulo a ver que estabas ayer hasta ayer anoche iban mil doscientos millones de unidades de billetes mil escuchen mil doscientos millones de unidades de billetes esto se dice rápido pero estaban acabando con nuestro país ellos estaban acabando con nuestro país y esa es la gente que se alegra cuando a Delsi Rodríguez la golpean en Argentina esa es la gente que se alegra cuando a Venezuela un grupo de presidentes la mayoría de ellos devenidos o venidos de un golpe de estado tratan de expulsar a Venezuela del Mercosur se alegran hacen fiesta vean el vean hoy el editorial bueno eso no sé si es un editorial del nacional leenlo da asco asco da asco no hay que leerlos ellos hay que leerlos ellos hay que leerlos porque cuando uno los leye y escriben esas cosas es el grado de frustración que tienen es la rabia contenida porque no nos han podido sacar y les va a dar más rabia porque no nos van a poder sacar no nos van a poder sacar siguen escribiendo veneno que nosotros seguiremos avanzando y no no nos vamos a a dejar llevar porque hay el que dirán y que más van a decir de nosotros que más van a decir esa gente estaba está haciendo reuniones y llamando a sus amigos en el mundo porque Venezuela impulsado por Nicolás Maduro hay que decirlo como presidente de la república constitucional de Venezuela un acuerdo en OPEC y los países no OPEC para por lo menos estabilizar la producción del petróleo ¿cuál es la respuesta de ellos? que desgracia ahora no vamos el petróleo no va a seguir bajando no vamos a poder salir de Maduro no entienden a este pueblo este pueblo ya trascendió eso este pueblo tiene tanta conciencia que hoy puede estar el petróleo a cero y este pueblo va a seguir luchando por una revolución no lo entienden ustedes no lo entienden señores de la derecha ustedes no lo entienden cuando dicen que van a tomar Caracas y creen que este pueblo se va a quedar con los brazos cruzados ustedes no lo entienden cuando dicen que Nicolás tiene que renunciar Nicolás no va a renunciar a la presidencia de la república ustedes no lo entienden cuando dicen no que Nicolás es colombiano ya por lo menos están admitiendo que Nicolás no es colombiano quedan dos o tres locos por ahí además que se les desarrolla fíjense señores de Colombia señores de Colombia del gobierno de Colombia nosotros no somos para nada no le tenemos rabia al pueblo de Colombia pero quien ataca Nicolás Maduro por decirle que es colombiano no los quiere ustedes y esos ustedes le dan todo el apoyo todo el apoyo se lo dan aquí de Venezuela lo único que hemos hecho siempre es tirar la mano así extendida el comandante Chávez hasta su salud puso en juego para atender la paz de Colombia y nosotros estamos exigiendo desde hace bastante tiempo que deroguen la resolución número 8 que opera en Cúcuta y no han querido hacerlo y ahora entonces se quejan porque nosotros tomamos una decisión soberana de cerrar la frontera y si es necesario volverla a cerrar seguirá cerrada la frontera es una responsabilidad nuestra vale hoy uno puede decir gracias al esfuerzo de Nicolás Maduro que se van a estabilizar los precios del petróleo y uno puede pensar ah que es 40 dólares vamos a planificar con 40 dólares pero ustedes saben que es difícil planificar con 60 y que la cosa llegue a 20 ah si llegara a 200 ah machete pero gobernar y por eso uno observa a chavistas de dólar a 100 perdón de petróleo a 100 eso no son chavistas nada no ellos son chavistas si el petróleo está a 100 cuando el petróleo baja comienzan a criticar al gobierno y comienzan a criticar a Nicolás y comienzan a criticar a la revolución así es muy fácil así es muy fácil por ejemplo yo lo dije ayer y lo voy a repetir aquí delante de nuestro libertador Simón Bolívar lo que le hicieron a Delcy ayer es una agresión contra la mujer pero es una agresión contra la patria de Venezuela si el embajador argentino en Venezuela tuviera un poquito de dignidad o de moral ya hubiera recogido sus maletas y se va de Venezuela la verdad de verdad vale porque eso no tiene ninguna explicación la agresión que le hicieron a Delcy no se justifica no se justifica debería recoger sus cosas vale son inamistosos contra nosotros son inamistosos contra la mujer se explica se explica porque es de donde vienen ellos ahí tienen a Milagro Sala ellos presa solo porque dice el presidente que la mayoría del país quiere que esté presa ese es el argumento que da el presidente de Argentina que la mayoría del país quiere que Milagro Sala esté presa y ella no ha matado a nadie ni ha mandado a matar a nadie lo único que ha hecho es decir la verdad y ese mismo presidente tiene el coraje de meterse en los asuntos de Venezuela porque aquí hay un preso en este caso el monstruo de Ramo Verde que es responsable de la muerte de 43 personas uno a veces no termina de asombrarse no termina de asombrarse porque nosotros no le hemos hecho daño nunca a ningún pueblo hermano nunca lo que hemos sido es muy claro muy claro hemos sido nosotros lo que nosotros hemos sido es transparente en nuestras relaciones muy solidarios levantamos la bandera de la solidaridad cada vez que un pueblo tiene problemas sea el que sea en cualquier parte del mundo y recibimos cosas como esta porque cuando nosotros el comandante Chávez ayudó a Argentina que tenían sus problemas económicos en verdad quien estaba ayudando era el pueblo argentino que estaba preso del Fondo Monetario Internacional gracias a gobiernos como el de Macri que quieren hacerlo vean lo que hicieron en Brasil un presidente que viene de un golpe de estado acaban de aprobar en el congreso la congelación del gasto público por 20 años 20 años y hoy aquí en Venezuela en el presupuesto que va a aprobar nuestro pueblo que aprueba nuestro pueblo junto al TSJ 73% del gasto nuestro de la inversión nuestra va al tema social por eso seguimos construyendo casas por eso vamos a seguir porque es un proyecto político distinto y son dos modelos total y absolutamente distintos o es el modelo capitalista o es el modelo socialista o es el modelo de la destrucción o es el modelo de la construcción de la patria el comandante Chávez decía cada agresión de la burguesía contra nuestro pueblo debe ser respondida con la profundización de la revolución bolivariana y del socialismo no nos va a temblar el pulso no nos va a temblar el pulso para nada y ahorita que tenemos nosotros estas fechas de diciembre ¿verdad? diciembre esto es alegría por mucha 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 tragedia que haya podido ocurrirle a alguien siempre diciembre es época de de alegría de paz de encuentro de compartir la derecha no cree en eso y desde que llegó la revolución ellos se han empeñado en que los diciembre sean bueno el mes de los ataques a nuestro pueblo levantémonos nosotros en eso no les hagamos caso a los amargados nosotros estamos obligados a seguir trabajando por la felicidad del pueblo y si es necesario el día sábado por ejemplo vamos nosotros a la calle este sábado 17 este sábado vamos a la calle vamos en un gran ejercicio nacional de vamos a un gran ejercicio nacional de movilización cívico-militar cívico-militar el que tenga ojos que vean escuálido ustedes verán que interpretan pero ustedes por las malas no no van a poder nos vamos a movilizar cada quien va a ocupar su puesto y desde nuestro puesto evaluamos y decimos el día que ustedes se atrevan tendrán una respuesta del pueblo bolivariano en la calle para defender la revolución ellos amenazaron el primero de septiembre ¿se acuerdan? toma de Caracas bueno eso era para que nuestro pueblo además lo hicieron tan perversamente que lo dijeron como el como el 10 de agosto ¿no? para que la gente no tuviera vacaciones para que no disfrutara sus vacaciones el primero de septiembre se acaba todo tomamos Caracas ¿por qué no la tomaron? ¿por qué no se fueron para el palacio Miraflores? ¿por qué Freddy Guevara no se puso al frente? o Capri le jorramos a luz ¿por qué no se pusieron al frente? nosotros que estamos aquí lo juramos aquí Dante Bolívar el día que pase algo nosotros los chavistas que decimos que tenemos cargos de dirigencia tenemos que estar ahí junto al pueblo dándole la cara con los dolores del pueblo y que pase lo que tenga que pasar pero que nuestra suerte esté unida a la suerte del pueblo que pase lo que tenga que pasar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién quiere el referendo? Nadie. Comenzaron después a caerse a coba que unas elecciones generales. Jamás se planteó en la mesa de diálogo las elecciones generales. Eso no aparece por ningún lado. Y nosotros no vamos a hacer nada aquí para complacerlos a ellos. Ahora no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo. Ahí nos quedaremos porfiados, como nos enseñó Hugo Chávez. Lo que no vamos a permitir escuálidos es lo siguiente. Que en el año 2002 estaba una mesa llamada de negociación y acuerdos, ¿verdad? Y mientras estaba Aristóbulo, José Vicente, Nicolás, estaba también María Cristina, creo que estaba, sentados en el Hotel Meliak, en mesa de negociación y acuerdos, ellos estaban en Altamira, ellos estaban en el paro petrolero, y seguían en la mesa los inmorales. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Podemos estar sentados en la mesa, pero si nos dejan el rabo afuera, se lo quemamos. Nos sentamos en la mesa, pero si se sale de la Constitución, nosotros actuamos. Nosotros actuamos porque no vamos a caer en un año 2002. No, compadre, ya de ahí nosotros aprendimos. De ahí nosotros aprendimos. Y no vamos a caer en los mismos errores del año 2002. Por eso, por eso, no, no va a ser retórica, compadre. Se lo aseguro que no va a ser retórica. Del 2002 nosotros aprendimos. Aprendimos. Y hoy, yo recuerdo que una vez dije en la Asamblea Nacional, que ellos no aprovecharon al comandante Hugo Chávez. No lo aprovecharon a un ser humano extraordinario. Y les dije que Hugo Chávez era muchas veces el freno de algunas cosas que había que hacer. Por la grandeza de Hugo Chávez. Hoy no está el comandante Hugo Chávez, está su legado y están sus palabras. Bueno, hoy les toca a ellos lidiar con nosotros. Hoy les toca a ellos lidiar con los hijos de Hugo Chávez. Y hoy es casi seguro, casi seguro, se lo estamos diciendo. No es amenaza a nadie porque estamos en diciembre, ¿verdad? No vamos a amenazar a nadie. No es amenaza. Pero no hay freno para lo que tengamos que hacer. No hay freno para lo que tengamos que hacer. Que nos van a llamar que hay una dictadura. Ah, carajo, ¿cómo se llama? Que descubrimiento. Ah, no, que hay una dictadura en Venezuela. Ah, que descubrimiento. Me acabo de enterar. Si tienen 14 años, 15 años diciéndolo. Que van a decir que no hay separación de poderes. Me acabo de enterar. ¿Qué van a decir ellos que los chavistas son comunistas? Me acabo de enterar. ¿Y cuál es el problema? No, vale. Nosotros estamos decididos, pero total y absolutamente decididos a ser libres. Y uno lo percibe en la calle. Y lo percibe en un pueblo que está en la calle. Nosotros estuvimos la semana pasada en Yaracuy. Yo no sé dónde salió tanta gente. Yaracuyana, escuales, oyeron, en otro lado. Y uno donde pregunta, no, y no en calle, perdón, en avenida. Uno donde pregunta, si la derecha se va para Caracas a tomar mía flores, ¿para dónde va Yaracuy? Para Caracas. ¿Para dónde va Amazonas? Para Caracas. ¿Para dónde va Elzulia? Para Caracas. ¿Para dónde va Aragua? Para Caracas. ¿No nos van a sacar de aquí, escuales? Les haríamos la vida imposible. Y si Carmonestanga duró 47 horas, ustedes no durarían pero ni un suspiro, oyeron. Ni un suspiro. Yo quisiera ver quién es el valiente que ellos hablan de gobierno de transición. O la valiente de gobierno de transición. Yo me imagino que van a montar su trono allá en Saltamira. Un trono allá en Plaza Altamira, lindo y bello, con sus súbditos. Yo quisiera saber quién de ellos es que va a frenar a este pueblo. Yo quisiera saber quién de ellos es que le va a dar la orden a la Fuerza Armada para que salga a masacrar a su pueblo como en el año 89. Y yo quisiera saber si van a encontrar un soldado que esté dispuesto a hacer eso. No lo van a encontrar. Porque los dolores del pueblo son los dolores de la Fuerza Armada en este momento. Porque los amores de la Fuerza Armada son los amores del pueblo en este momento, que es la patria. Miren, esto que se hizo hace 17 años, más de 17 años en verdad, porque el trabajo fue largo. Sintámonos orgullosos de esto. Esto es tan bueno que el cardenal de la época, cuando el día del referéndum cayó un palo de agua enorme, una tormenta. Recordemos a los compañeros de Vargas que fallecieron. Y el cardenal de la época dijo que la lluvia era castigo de Dios por la Constitución. Así se la de buena esta Constitución. Que la jerarquía eclesiástica que le ha hecho tanto daño a este país, terminó diciendo eso. Ese mismo cardenal firmó el decreto de Carmona, por si acaso, ¿no? Que quede claro. Que quede claro. No, bueno, todos nos tenemos que morir. Todos nos tenemos que morir. Algún día nos tenemos que morir. Pero lo que nosotros debemos tener claro, claro, muy claro, es que el día, el día que la derecha verdaderamente y los grandes grupos económicos comiencen a alabar esta Constitución, vamos a tener que cambiarla. Le encontraron la vuelta, ¿ves? Para hacerla a favor de ellos. Lo decía el comandante Chávez. Aquí no pagaban impuestos. ¿Por qué no pagaban impuestos? Porque ellos hacían las leyes y ponían en las leyes, las trampas. Uno por ciento de regalía en el petróleo, ¿vale? ¿Qué significaba eso? Muchachos, muchachas, uno por ciento pagaban las empresas petroleras. Uno. ¿Qué significaba eso? De cada cien dólares que se producían, noventa y nueve se quedaba la empresa y un dólar iba para el país. Y es justo eso. Eso es lo que defendían, por eso las grandes fortunas aquí en Venezuela. Por eso las grandes fortunas. ¿Quiénes eran los que dirigían aquí la política económica? ¿Quién era el presidente del Banco Central? Yo me acuerdo que había un señor Arturo Sosa, que era de los banqueros. Arturo Sosa, ¿verdad qué se llamaba, verdad? Tinoco. El Búfalo. Todos eran de grupos bancarios. Samuro cuidando carne, ¿vale? Equivoquémonos nosotros con los nuestros. Seamos lo que somos, pero seamos. No estemos sacándole el cuerpo a nada. Seamos revolucionarios y seamos revolucionarios auténticos. En la peor de las circunstancias, levantemos la bandera de la revolución. Levantemos la bandera del socialismo. Y hoy, hoy, que ellos dicen que van a salir de Nicolás Maduro, nosotros debemos estar cada día más unidos para demostrarles que no van a poder con la revolución bolivariana. Yo voy a leer esto, dicho el 10 de diciembre, por el libertador. Solo con un mensaje de unidad. Última proclama del libertador Simón Bolívar. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí de que desconfiaba de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hoyaron lo que es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores y me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono, Bolívar. Al desaparecer en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo haceros la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando la espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hoy, esa es la palabra creo que más sagrada, la unidad de las fuerzas revolucionarias. Unidad sobre cualquier circunstancia. No permitamos, no permitamos que los chismes, que las peleas, que los grupos, que los guabinosos impongan su agenda. El comandante Chávez nos lo dijo el 8 de diciembre. Una orden nos dio. Unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy, 15 de diciembre, rindamos los tributos a Hugo Chávez. Rindamos los tributos al libertador Simón Bolívar. Aquí en presencia de él. Aquí en presencia de nuestro pueblo. Comprometámonos cada día más con la revolución bolivariana y con la máxima felicidad de nuestro pueblo. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva nuestro pueblo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la constitución de la República Bolivariana de Venezuela! Escuchamos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Leonardo Cabello, quien dio estas palabras al Poder Popular presente en la Plaza Bolívar de Caracas para celebrar los 17 años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución que marque el camino del protagonismo del Poder Popular en la patria de Bolívar. Con esta información, nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios de la Núñez.